Salvo a caminar Al sol por nuestro lago Y por donde mire Te veo en todos lados Tantos recuerdos Cuanto hemos pasado Ay amiga Como te extraño Ay amiga Extraño En nuestro universo Todo era posible Cantamos Toda tu luz Tu magia y energía Para siempre Serás parte de mi vida Ay amiga Como te extraño Ay amiga Extraño Extraño Este himno va Por todas las veces Que cantamos Quiero que sepas Que de ti Que de ti Nadie se ha olvidado Dejaste mil semillas De amor En tantos lados Ay amiga Ay amiga Como te extraño Como te extraño Ay amiga Ay amiga Que de ti Toga 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 ¡Gracias!